¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Algo sucio? No, arreglando algo. Mucho gusto. Qué visita. Mucho gusto. ¿Tienes una con chihuahua? Sí. ¿Le dejaron la bolita? Sí, sí. Ah, bueno. Vamos con la harina. Vamos con la harina. Toma, ¿qué tal? Muchas gracias, Bilda. Igualmente. ¿Será que te dejamos con el volante con la foto? No, y muchas gracias. ¿Por qué él no quiere que se olvide de él? No, porque yo estoy en la foto. Porque yo estoy en la foto. ¿Quieres que le agregue un bocadillo? Dígame. Yo creo que lo que tienen que darle primordial importancia es la pequeña y mediana industria. Yo estuve en la industria hasta hace poco que la hice desde abajo, desde cero. ¿De qué barra yo, Dama? ¿De La Loma? ¿De dónde está Estravaris? Sí. ¿La iglesia Estravaris? Sí, sí. Nosotros estamos en La Perla. Frente a Plaza España. Sí, sí. Hace 35 años. Frente. Pero... Lo que se hizo con la deuda y con la CKP algún día los argentinos lo van a reconocer. Todos. Mucha suerte. Petróleo Plus. Y porque lo que dice el señor... Es verdad. Es verdad. YPF había estado en un horizonte de caída. Toda la exploración. Lo que pasa es que durante el 1 de la novieja no se exploró nada. No se exploró nada. Claro que no se exploró nada. Un coleccionista de correo y se la mandamos. Un coleccionista de auto y de coche. Sí, claro. Así es. Así es. Bueno. Bueno. Muchas gracias. Paseando por nuestra Villa Unquiza. Mirá. ¿Vamos acá? Bueno. Nos vemos en un rato. Venido. En el marco de la interna abierta obligatoria del 14 de agosto, primero aprovechar esta oportunidad para recordar que había una interna abierta obligatoria el 14 de agosto. Hay que ir a votar. Hay que ir a votar por un candidato. Tuvimos la posibilidad de estar recorriendo Villa Urquiza junto con Juan Camaldié, con Roberto Felletti. Y bueno, los vecinos la verdad nos han dejado entrar a su casa. El ministro Boudou nos recordó que, bueno, todos somos militantes, así que todos tenemos que venir a charlar con los vecinos, a contarles por qué estamos trabajando en un determinado sentido. Y a eso venimos, a oír, a debatir un poco, a intercambiar ideas, a buscar soluciones y a que cuando los representemos, representemos los problemas reales. Piense que está el equipo económico en un barrio, en la calle, haciendo campaña. Esto no es menor. Quiere decir que la economía está lo suficientemente sólida para que el ministro y el viceministro puedan caminar tranquilos por la calle y hablar normalmente con la gente. Creo que esto es un dato no menor en la Argentina de hoy.